Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el 7 veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton porque como sabemos Lewis Hamilton todavía confía en poder ganar su octavo título de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto inglés 7 veces campeón mundial confirma que no se ve retirado dentro de poco tiempo y todavía confía en poder ganar su octavo mundial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto británico Lewis Hamilton no pudo ganar su octavo título mundial la temporada anterior o sea la 2021 y en 2022 no posee el monoplaza para ello aún así el piloto inglés sigue creyendo en que podrá optar a ganar su octavo mundial y no se ve retirándose dentro de poco tiempo bueno, la temporada 2022 de la Fórmula 1 no comenzó de la mejor forma para el piloto Lewis Hamilton el piloto británico no está dispuesto, no está pudiendo pelear por el campeonato de pilotos como se tenía acostumbrado debido al bajo nivel de su coche en esta actual temporada 2022 aparte en este comienzo de temporada se está viendo superado por su compañero equipo el también británico George Russell sin embargo, a pesar de que esta temporada no estén hasta el momento peleando por el campeonato el heptacampeón mundial no baja los brazos y sigue creyendo en poder pelear por su octavo título y bueno, por supuesto que lo creo eso es lo que respondió el piloto inglés en declaraciones al periódico italiano Corriere della Sera como sabemos, Lewis Hamilton continúa con su objetivo de ganar su octavo campeonato de la Fórmula 1 y sigue creyendo que el lugar idóneo de conseguirlo es el mismo donde ha ganado 6 de sus 7 campeonatos, o sea el equipo Mercedes-Benz y bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Lewis he estado con estos chicos durante 10 años, sé cómo funciona y el tipo de cultura sin proceso ganamos y perdemos juntos están muy motivados, están su alma para traernos de vuelta a la cima bueno, pregunta difícil eso es lo que respondió el mismísimo Hamilton a la pregunta de hasta cuándo continuará dentro de la Fórmula 1 y bueno, tomaré como ejemplo esta temporada probablemente no ganaré el título pero siento el mismo placer de competir de cuando empecé ¿por qué debería parar? tal vez algún día ya no aguante la presión esté cansado, pero ese día aún no ha llegado bueno, además el piloto oficial del equipo Mercedes-Benz comenta que la Fórmula 1 para él es mucho más que un deporte y los títulos que pueda ganar asegura que la máxima categoría está cambiando en el rumbo correcto y que esto lo va a ayudar para defender la igualdad bueno, esto fue lo que aseguró el mismísimo Hamilton refiriéndose al actual CEO de la Fórmula 1 o sea, el italiano Stefano Domenicali no es solo cuestión de récords de título deportivo quiero ganar para continuar todo el trabajo entre bastidores a favor de la igualdad la F1 ya no es lo que era antes solía montar garage corríamos solía montar garage corríamos y luego nos íbamos a casa ahora es una fuente de inspiración ayuda a formar opiniones y está en buena mano gracias a un italiano bueno, solo se dan pasos de bebé pequeños pasos para muchos equipos para muchos equipos no son temas prioritarios la Fórmula 1 ahora es más consciente pero todavía tenemos que presionar mucho el tema ahora es más sutil nos movemos entre bastidores lleva tiempo y seguiré insistiendo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao